Hola, bienvenidos, yo soy Marigui González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy os voy a enseñar cómo hacer estos bonitos adornos con la resina poliuretánica de la marca Resin Pro Polyform. Esta resina es de curado rápido y en este vídeo os voy a enseñar cómo funciona. Así que si quieres aprenderlo, quédate a ver el vídeo. Esta es la resina que vamos a utilizar, la Polyform de Resin Pro. Con esta resina vamos a poder crear piezas de alta dureza en muy pocos minutos. Este curado rápido hace que tenga infinidad de aplicaciones. Es muy importante proteger nuestras manos con guantes y también trabajar en un sitio bien ventilado. Vamos a utilizar dos vasos de plástico para medir las cantidades y un peso. Con esta resina vamos a utilizar la misma cantidad del componente A que del componente B. Es decir, si pesamos 50 gramos del componente A, vamos a pesar otros 50 gramos del componente B. Tenemos que pesar por separado los dos componentes y después mezclarlos. Ya hemos pesado 50 gramos del componente A y 50 gramos del componente B. Y ahora los vamos a mezclar y los vamos a agitar con un palito. Los movemos durante un minuto aproximadamente. Como puedes observar, estos dos componentes no son transparentes, con lo que la resina al secar tiene un color vainilla. Si te fijas, los componentes de esta resina no son transparentes, sino que son un color café con leche. Con lo que esta resina, cuando cura, se queda la pieza de un color clarito, vainilla... No se queda completamente blanca. Así que si queremos la pieza de algún color, lo que tenemos que hacer es o bien tintar la mezcla o bien pintar la pieza. Ahora voy a echar la resina en el molde para que se vaya curando. Estas piezas van a tardar unos 15 minutos en estar ya duras completamente. Son las piezas que habéis visto al principio del vídeo. Y también os voy a explicar cómo las podemos pintar. Voy a rellenar los moldes y las voy a dejar aparte para que vayan curándose. Ahora os voy a enseñar cómo hacer una pieza de color. Ponemos la misma cantidad de resina del componente A y del componente B. Vamos a aplicar ahora colorante Sahara, que es un polvo de mica con pigmento de color ocre. Y lo vamos a echar en el componente A. Es muy importante que el colorante lo echemos antes de mezclar los dos componentes. Esta resina también se puede mezclar con la serie Color Fan de Resin Pro. Aplicaremos la cantidad de pigmento dependiendo de lo intenso que queramos la pieza. Mezclamos muy bien hasta disolver todo el pigmento. Y cuando esté disuelto ya podemos mezclar los dos componentes. El componente A y el componente B. Vamos a mezclarlo durante un minuto aproximadamente para que se mezcle todo muy bien. Y vamos a llenar los moldes. Como la resina es autonivelante, tenemos que dejar los moldes en un sitio que esté plano completamente. Ya que si no es de esta manera, la resina va a quedar más alta por un lado que por otro. Así que los moldes en una mesa o en un sitio plano. Ha transcurrido unos 15 minutos y como podéis ver la resina ya está curada. Estos moldes son de PVC. También podéis utilizar los de silicona. Y como veis es súper fácil de sacarlos. Podéis hacer piezas con brillo y piezas mate dependiendo del molde que utilicéis. Cuando saquéis las piezas del molde, estas pequeñas rebabas que pueden quedar, las podéis cortar con una tijera antes que se endurezca completamente. Son muy fáciles de eliminar. Y ahora os voy a enseñar cómo reacciona esta resina al pintarla con pintura acrílica. Ya que podemos colorearla de dos maneras como he dicho. La primera es coloreando la resina para hacer la pieza de color. Y la segunda es pintándola con pintura acrílica. Vamos a pintar esta pieza con pintura acrílica de American Deco Art en color negro. Como veis se cubre perfectamente con la pintura acrílica. Vamos a dejarla secar y vamos a hacer la técnica del pincel seco para darle un efecto metálico. Con la pintura Metallics de American Deco Art en color cobrizo vintage, vamos a hacer un efecto de metal antiguo. Mojamos un poco el pincel en la pintura y descargamos para dejar un pequeño rastro de pintura metálica sobre el negro. De esta forma vamos a conseguir dar a la resina un efecto metálico. Vamos aplicando varias capas de pintura metálica hasta conseguir el efecto deseado. De esta forma vamos a convertir una pieza de resina en un bonito adorno metálico para decorar nuestros proyectos. También podemos aplicar la pintura metálica directamente sobre la resina. Con un par de capas de pintura podemos conseguir que un adorno de resina parezca un broche metálico. Y esto es todo, espero que te haya gustado el vídeo y hayas aprendido las múltiples aplicaciones que puede tener esta resina de secado rápido. Seguro que a ti se te ocurren un montón de ideas con ella. No olvides compartir el vídeo en tus redes sociales, suscribirte a mi nuevo canal que te dejo el enlace arriba en la tarjeta de la esquina, dejarme un comentario que me encanta leerlos y dime dónde aplicarías esta resina. Y nada más, ya me despido, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!